Gobierno del Estado, generando bienestar. El gobernador Gavino Cue inauguró la 14ª Feria del Tejate de Guayapan, donde cada año se reúnen miles de visitantes de México y del extranjero. El gobernador, acompañado por el secretario de Turismo y Desarrollo Económico, José Sorrilla de San Martín Diego, recorrió los puestos saludando a las mujeres tejateras y disfrutando de esta bebida tradicional. El gobernador Gavino Cue indicó que Oaxaca, aparte de tener destinos de playa y ecoturísticos, también posee una extensa variedad de bebidas y platillos únicos a nivel nacional, como es el tejate y sus antojitos regionales. Refirió que durante su estancia, los visitantes expresaban su reconocimiento y admiración hacia esta fiesta y lo hacían disfrutando de la tranquilidad que se respira en Oaxaca y sus alrededores.